Mi corazón está esperando que regreses para colmarte de lo bueno de la vida tiene las mieles que se dan cuando se quiere y a ti te quiere sin reserva y sin medida por eso vuelve de inmediato, no te tardes que yo te espero con los brazos bien abiertos si otros te ofrecen las estrellas y la luna conmigo tienes tonitito el universo estoy rezando porque no te tardes tanto y porque traigas disponible el corazón para llenarlo de lo que te estoy guardando vida y dulzura y otras cosas de pilo si tú no vienes en un tiempo razonable ahí nos vemos donde estés ahí te caigo y si no quieres regresar porque no quieres lo siento mi alma pero a fuerzas yo te traigo pero no creo que no vengas por ti sola porque en el fondo tú también me estás queriendo no se te olviden las promesas que me hiciste es tiempo ya de que me las vayas cumpliendo estoy rezando porque no te tardes tanto y porque traigas disponible el corazón para llenarlo de lo que te estoy guardando vida y dulzura y otras cosas de pilo tú no te vas a necesitar tú no te vas a necesitar